No está Tinder, foto para Tinder porque aquí hay mucho viento pero tú que no te vas a tener en cuenta que no te vas a tener en cuenta o que no te vas a tener en cuenta mira, foto para Tinder también mira, foto para Tinder mira, foto para Tinder mira, 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 mira ahora te voy a tener en cuenta ¡Gracias! ¡Gracias!